Isabel. Isabel Merena Silva. Perfecto. Usted es originaria de la TCO Mocetén. Sí. ¿Cuál es el nombre de esta comunidad? Muchane. Muchane. Perfecto. Usted se dedica a la agroecología. Hemos visto plantaciones muy buenas, además de productos de buena calidad, papaya, plátano. Es decir, que productos tradicionales de la región amazónica usted cultiva. Ahora, ¿cómo ve la posibilidad de que una empresa dedicada a la minería, una empresa china, ingrese a la zona? No, no estamos de acuerdo con eso porque mata los pescados, los animales, todo, ¿no? Y no nos estamos de acuerdo nosotros. Solo queremos el camino así para sacar nuestro producto, para caminar el camino. Necesitan camino. ¿Qué más necesitan ustedes? Necesitamos tantas cosas. Hay altas necesidades en la comunidad. ¿Tienen ustedes agua potable? No tenemos. ¿No tienen energía eléctrica? No hay. ¿A motor? Nada, tampoco. ¿Ni siquiera motor? No. Algunos que tienen plata compran. Algunos no, puro mechero. ¿Y cuántas familias viven en esta comunidad? Solo como unos 30, así nomás. Entonces, ¿tienen que terminar sus actividades temprano? Porque ustedes no cuentan con una luz que les ayude a hacer alguna actividad en la noche. Eso es lo que ahorita queremos, que salga el camino, venga la medición para la luz, para los postes. Perfecto. ¿Cómo han pasado la pandemia? Cuénteme. Nosotros aquí metidos en el monte, comiendo platanito, agujita, cebolla de lugar, todos nos sembramos ají, tomate, todo el lugar puro eso. ¿No se han enfermado? No se han enfermado, no se han enfermado. No se han enfermado, pero con hierbas que hay aquí mismo, todos estos montes, el palo que hay, todo, son remedios. Con eso nomás pura. Medicina natural. Natural. Ahora, seguramente que gente de poblaciones intermedias se ha venido a las comunidades escapándose de la pandemia. Varios se han ido a sus chacos. Como no había, este, ¿cómo se llama? Este, la escuela no estaba funcionando. Nos hemos ido al chaco con los hijos, con las aguas. Al chaco, está sembrando, nos sigue. La muerte nos va a avisar.